bueno chavales bienvenidos al canal del chiringuito almeriense hoy vamos a comentar el partido de la unión de impuestos almería contra el tenerife es decir que tengo unas muy buenas sensaciones venimos de una buena racha consiguiendo victoria y bueno el tenerife es un rival que está por abajo nuestra nosotros si conseguimos ganar nos ponemos ya muy cerca de los puestos de ascenso directo y bueno la alineación seguimos con lo mismo con un 4-2-3-1 pero un cambio en la delantera de sabris por ramazzani un cambio que me convence la verdad y bueno a ver cómo surge el partido así podemos conseguir una victoria que nos acerque más a la primera división que es donde nos merecemos estar os dejo con los siguientes compañeros y espero que os guste el vídeo hasta luego bueno chavales antes de empezar a comentar el partido de hoy de la almería tenerife allá fue un día triste en el mundo del fútbol ya que nos dejó el digo armando maradona los más jóvenes no hemos tenido la suerte de verlo jugar pero está siempre estará en la mesa de los mejores jugadores y dicho esto el almería ha empezado el partido un poco flojo solo ha tenido una ocasión y se la ha anulado por falta en ataque que he visto varias veces la repetición y no hay falta la marca o jorge cuenca pero se la han anulado por falta en ataque y la primera parte ha sido sólo eso sólo hay que destacar a eso porque ni el tenerife ni el almería ha llegado a portería ha sido más una primera parte de posesión una primera parte lenta y aburrida por así decirlo así que ahora va a empezar la segunda parte y como ha sido una primera parte tan aburrida y no y no hay mucho que comentar porque sólo ha sido el gol que se la han anulado por falta en ataque lo voy a reaccionar bueno está a punto de empezar la segunda parte voy a reaccionar aquí a ver qué nos depara la segunda parte esperamos que el almería tenga más oportunidades que la primera y que ganemos el partido ya saltan los 11 jugadores del tenerife por lo que veo tanto el tenerife como el almería no han hecho ningún cambio van a jugar los 11 iniciales y supongo que a partir del minuto 60 ambos entrenadores harán sus cambios correspondientes ojo peligro la lleva el tenerife centro de tenerife cuidado la manda afuera alta ya está avisando el tenerife no nos podemos confiar en un equipo que tiene peligro no sé si estáis escuchando a los comentaristas de fondo hablando del partido no lo sé no sé si se escuchará pero de esta manera yo lo comento por encima y bueno ahora se están atreviendo a la parte interior ojo que la lleva el almería centra penalti penalti para almería penalti para almería vamos vamos vale bien 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 penalti para almería bueno por minuto 49 ya de partido va a tirar lazo el penalti a ver si marca como por favor lazo vale pita el árbitro va a chutar lazo el penalti y gol vamos vamos bien bien lazo se merecía se merecía el gol lazo porque llevaba una mala racha desde la lesión que tuvo no no se llegó a incorporar muy bien en el 11 y gol merecido para lazo la verdad hay que seguir con esa dinámica ahora va a pasar lo que siempre nos pasa más no adelantamos en el marcador pero luego nos relajamos en el partido y eso no puede hacer eso hay que seguir centrado en el partido e intentar marcar otro gol para asegurar los tres puntos porque 1-0 el partido está muy abierto y no sabes cómo va a contraatacar el tenerife un falta peligrosa el borde del área si podemos si aprovechamos bien la falta está una zona muy peligrosa puede venir el segundo gol de la almería se puede venir componiendo las estadísticas de las faltas cometidas y el almería lleva 10 y el tenerife 8 está un duelo disputado la verdad cuidado que ahora tiene el balón tenerife cuidado está en la portería de la almería casi marca el tenerife ya ha avisado ya ha avisado en el tenerife está avisando ya el británico se asúa ha avisado y ya está a punto de marcar fernando madre mía no nos podemos despistar en esa jugada mantener la cabeza y seguir en ataque como hemos hecho antes seguir en ataque no nos podemos dormir de hecho que todavía falta mucho partido estamos ahora mismo en el minuto 59 va a dar ahora mismo centro ahí no llega omar vale corpa acaba de comentar una falta al tenerife la agarra un poco atrás y de hecho la saca tarjeta amarilla bueno la tarjeta amarilla no se lo hubiese sacado pero pero bueno amarilla para corpa a ver si llega omar llega penalti tiene que ser penalti penalti es lo que digo omar sadik es muy listo sabe sabe dónde colocarse la zona defensiva y ahora mismo la demostrado se ha colocado en medio de las defensas y le ha hecho penalti un defensa del tenerife y creo que se ha pedido el balón omar sadik para lanzar penalti no hay fuera de juego omar sadik ha sido muy listo muy listo ahí vale omar sadik preparado pita el árbitro vamos más uff la había para el portero pero se la ha metido dentro vale menos más vale los compañeros ahora que me da cuenta ha marcado mar sadik pero como la ha lanzado tan mal es que al principio me creía que al principio me creía que se lo había parado pero pero bueno le han dado seguro que le han dicho algo para animarlo porque es que han lanzado tan mal el penalti que la ha marcado el propio portero seguro que es para darle ánimo buenos 2-0 para almería y los dos goles de penaltis dos penaltis claro para mí ha lanzado tan mal el penalti umar sadik que los mismos compañeros le estaban animando que estaba cabizbajo el penalti se la marca el portero pero bueno el gol cuenta sube al marcador 2-0 y los dos penaltis claro a favor de almería bueno con esta victoria no subimos ningún puesto pero era una victoria necesaria porque he visto el partido de la gana español la verdad si un partidazo y tras la victoria de la gana era necesario ganar para no alejarnos de de los cuatro primeros ya que estamos con esta victoria si el resultado queda sin y no hay más cambios nos pondríamos a dos o tres puntos de del líder recientemente anunció la almería la el partido de la almería zaragoza que no se pudo disputar de la segunda jornada por lo que pasó de los playoff así que ese partido lo vamos a recuperar así que podemos rescatar tres puntos más y quedarnos a uno del líder yo creo que va a pitar ya ni le va a dejar sacar de puerta a fernando exacto el árbitro me ha dado la razón acaba de finalizar el partido y en resumen el almería ha ganado por por dos penaltis claros por dos penaltis claros a almería aunque el comentarista en el primer penalti haya dicho que no yo lo he visto claro codazo a robertoni y penaltis y el segundo es como he comentado antes un marcha dick es un ratón de área se cola entre las defensas y no le ha quedado otra defensa que meter en la zancadilla así que tres puntitos que se quedan en casita tres puntitos consecutivos ahora que descansen lo que pueda y centrarse ya en el partido de luna y como digo yo almería siempre líder no 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 no